Porque te gusta cuidarte por dentro y cuidarte por fuera. Porque llevas una vida sana y buscas una dieta segura y equilibrada. Tú eliges carne de conejo, de bajo contenido en grasas, rica en minerales y vitaminas del grupo B. En nuestra cocina siempre una dieta sana. Carne de conejo, para comérsela.